El hombre creado a imagen y semejanza de Dios El hombre es persona, no es algo sino alguien. El fundamento de esa dignidad especial del hombre es su alma. Dios ha infundido un alma espiritual a cada hombre, de forma que éste no es un mero animal, sino una persona con entendimiento y voluntad. Esto le hace capaz de tener relaciones personales, incluso con él mismo, que también es persona. El hombre, como te decía, es el único ser que creó Dios. Por esta razón, Dios coloca al hombre en el lugar más importante de la creación. Dios crea todo para el hombre, y el hombre es creado para conocer, servir y amar a Dios, y a la vez ofrecerle toda la creación. Dios no sólo le deja al hombre toda la creación, sino que también le da inteligencia para que él, a partir de ésta, pueda continuar y contribuir con la transformación de las cosas, ya sea creadas por Dios. Pero Dios pensó que el hombre recién creado no debía estar solo. Por ello, en Génesis, capítulo 2, versículo del 20 al 23, leemos que Dios creó a la mujer. Esto quiere decir que tienen la misma dignidad. Son iguales ante Dios. Han sido creados para que se ayuden mutuamente. Así Dios los unió para que se complementen. Amen a Dios y le obedezcan. Ambos fueron puestos en el jardín del Edén, que quiere decir el reino de los cielos, el paraíso, para poder gozar de toda la creación. Varón y mujer iguales en dignidad. El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina. Claro, porque cuando vino Jesús, ¿no? Pudimos compartir también, ya que él también se hizo hombre. Cuando te haces más imagen de Dios, te haces más digno de ser amado y apreciado por Dios, que nos entregó a su propio hijo. ¿Qué quiere decir? Que para él valemos tanto que no dudó en permitir que su hijo muriera por salvarnos. ¿Soy a imagen de Dios? ¿Qué cosa significa e implica? ¿Dónde se fundamenta la afirmación? ¿Soy creado a imagen y semejanza de Dios? Se fundamenta en la Biblia. De hecho, en las primeras páginas que leemos, que lo encontramos en el Génesis. Al hombre a su imagen y semejanza de Dios y que creó al varón y a la mujer. Cuando el hombre comienza a ser imagen de Dios, inicia desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Tal dignidad está, por tanto, presenta en cada fase de la vida humana. La Iglesia anuncia esta verdad, no sólo con la autoridad del Evangelio, sino también con la fuerza que deriva de la razón. Y por esto, siente el deber de llamar la atención a todo hombre de buena voluntad, en la certeza que la acogida de la verdad. No puede menos que ayudar a cada individuo en la sociedad. ¿De dónde viene al hombre el ser imagen de Dios? Le viene de Dios. Es Dios mismo quien hace este don especial al hombre. El hombre lo recibe gratuitamente. No es, por tanto, una conquista humana o una obra del hombre. Al hombre le corresponde reconocer tal don. Agradecer al donante Dios. Manifestar y hacer crecer en su vida los frutos del tal don. Testimoniar con valentía en el propio actuar cotidiano del ser imagen de Dios. Por lo que aparecía que todo ser humano existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó. Por el amor de Dios que lo conserva a cada instante. La creación del varón y la mujer a su imagen y semejanza es un acontecimiento divino de vida y su fuente es el amor fiel del Señor. Luego, sólo el Señor es el autor y dueño de la vida y el ser humano. Su imagen viviente es siempre sagrado desde su concepción en todas las etapas de la existencia hasta su muerte natural y después de la muerte. Cristo es el modelo para el hombre en el vivir a imagen de Dios en el sentido que La imagen originaria del hombre que a su vez representa la imagen de Dios es Cristo y el hombre es creado a partir de la imagen de Cristo, a imagen suya. La criatura humana es al mismo tiempo proyecto, preliminar, en vista de Cristo o bien. Cristo es la imagen perfecta y fundamental del Creador y Dios forma al hombre precisamente en vista de él, de su Hijo. Las posibilidades que Cristo abre al hombre no significa la supresión de la realidad del hombre en cuanto criatura, sino su transformación y realización según la imagen perfecta del Hijo. Al mismo tiempo, existe una tensión entre ocultamiento y futura manifestación de la imagen de Dios. Podemos aplicar aquí la palabra de la primera carta de Juan. Nosotros desde ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos no ha sido todavía revelado. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Todos los seres humanos desde ya somos imagen de Dios a imagen de Cristo, aunque todavía no se ha manifestado lo que llegaron a ser sobre todo el fin de los tiempos, cuando el Señor Jesús vendrá sobre las nubes del cielo para que Dios sea todo en todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Nuestra conformación a la imagen de Cristo se cumple, por tanto, perfectamente, solamente en nuestra resurrección, al final de los tiempos, en la cual Cristo nos ha precedido y ha asociado así a su Madre María Santísima. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase de hoy. Ahora vas a contestar las preguntas en tu cuaderno y luego en las actividades de Cubicol y me lo vas a enviar. ¿En qué pasaje bíblico encontramos que somos imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué todos somos imagen y semejanza de Dios? Hasta la siguiente clase.